¡Suscríbete al canal! Y por supuesto, el grupo de baile Factor y la Academia de Danza, Danzarte y el grupo de baile Cuenta que esta noche han hecho esta gran apertura, Jimena. No saben la emoción que se vive tras bambalinas. Estamos todos nerviosos esperando ver cada uno de los detalles y de la diferencia de estar en este hermoso set y compartiendo al lado de cada uno de ustedes. Me imagino que usted en su casa debe estar muy contento de poder estar esta noche con nosotros para poder ver todo lo que se viene. Se vienen muchas cosas. Y obviamente en una nueva temporada cada vez vamos creciendo, vamos mejorando para llevarle a usted la mejor calidad en entretenimiento y por supuesto en televisión. Estamos muy felices de estar aquí y le agradecemos por elegirnos y por habernos hecho el programa más exitoso de la televisión en todo el país. Vamos a agradecer esta noche, Jimena, al Ventura Mall por la apertura que nos estuvieron ayudando. También a Cinemark vamos a agradecer. A Skyzone. A Perfumería First. A Forever 21. A Promociones Gloria. Al VIP Center. A Mar y Eventos. A Acuazul. Y a Tentex Bolivia. Todos ellos nos estuvieron colaborando en la grabación en diferentes locaciones y con diferentes situaciones. Es una apertura, como siempre decimos, impresionante. Así que muchas gracias a todos ellos. Y muchas gracias también a toda la Red 1 porque como bien lo decía Jimena, hay una revolución tras bambalinas, tras de cámaras, equipos trabajando por todas partes, operaciones. Y por supuesto el apoyo de toda la infraestructura de la Red 1 de Bolivia, nuestra casa, el Canal de la Alegría. Así es, nos encanta, nos encanta traerle cosas nuevas, que vean cambios, que nos vean renovados también porque está todo el equipo renovado. Así que solamente decirles gracias por seguir confiando en nosotros y devolvernos el líder de todas las noches. Pero vamos ya, Jimena, vamos a conocer a las 20 parejas que arrancan esta nueva temporada. Temporada, señoras y señores, quiero pedirles un fuerte aplauso para el señor Cresencio Choque. Cresencio es el luchador más pequeño del mundo y reconocido en el ring como la criatura de Dios. Él está acompañado de su soñadora Nita Salinas, de 19 años, representante de La Paz. Una de las conductoras más queridas de la televisión boliviana nos estará acompañando Oriana Redondo. Fue conductora del Mañanero, de que no me pierda, reina de la comparsa Piltrafa y es actual conductora de Bigotes. Ella está con el soñador que es Joel Rojas. Él tiene 23 años y es nacido en La Paz, pero estará representando a Santa Cruz. Y esta noche también presentamos a una familia muy querida, una pareja querida por todo el país con ustedes. Los Ositos, Nicole Salce y Carlos Gutiérrez, estudiante de comunicación. Nicole, ex participante de un reality de competencia y también modelo independiente. Carlos es estudiante de ingeniería comercial, ex participante de un reality y modelo independiente. Bienvenidos. Continuamos esta noche, ustedes ya lo conocen porque estuvo también con nosotros, es ex jugador de fútbol, actual árbitro de jugado, subcampeón en la tercera temporada del Bailando. Él es el famoso Diego Quiñones con su soñadora, Moira Morales. Ella tiene 18 años y es representante de Santa Cruz. A continuación, una pareja de soñadores de la ciudad de La Paz. La única pareja de soñadores. La única pareja de soñadores con ustedes, Mari Centeno y Eduard Lenz. Mari tiene 27 años, es ex participante del reality Cuestión de Peso. Y Eduard tiene 28 años y es representante de la ciudad de La Paz. Muy buenas noches, Paraguay. Él es paraguayo, modelo independiente, ex competidor de un reality de competencias. Y participó también en Baila conmigo Paraguay. Cancherito esta noche nos acompañará con su soñadora, Laura Rodríguez, tiene 19 años y representa Santa Cruz. Y vuelve a la nueva temporada, Ross. Este famoso es médico general, yo me estoy enterando, y es ex participante de un reality de competencia. Además está acompañado de su soñadora, Jessica Reyes, que tiene 26 años y es de la ciudad de Santa Cruz. Continuamos presentando, esta vez ustedes ya lo vieron la temporada pasada con nosotros. Él es Quique Aguilar, es ex participante de un reality de competencia, modelo independiente y ex competidor del staff de jugados. Él estará con la soñadora, Andrea Maldonado. Tiene 19 años y representa a La Paz. Cuidado con esta pareja de famosos, con ustedes, Anitzia Torreys y Arlinson Samaniego. Anitzia es modelo independiente, campeona nacional de fitness bikini 2015. Y está acompañada del bailarín famoso de jugados Arlinson. Bienvenidos. Ahora, la subcampeona de la cuarta temporada de Bailando, ex soñadora de la primera temporada, como ustedes, la famosa Tania Marzana. Estará con el famoso Pepe Márquez, él es músico y actualmente es jurista de la agrupación Singley. Y recibimos también al señor Leo Ortega, ex presentadora de televisión, actor de teatro, bailarín y artista circense, acompañado de su soñadora Antonella Campos. Tiene 20 años y es representante de Santa Cruz. Ahora le presentamos, él es Cristian del Río, ex famoso del Cantando por un Sueño, actual vocalista de su propio grupo denominado Cristian del Río. Él estará acompañado de la soñadora Lipsy Poronda. Tiene 25 años y representa la ciudad de La Paz. Y a continuación, Orieta Azka Runt y Clodis Leaños, pareja de famosos. Ya conocen todos a Orieta, es bailarina, ex soñadora y modelo independiente. Clodis es bailarín y ex coach del Bailando por un Sueño. Y te cuento que Orieta también está en el staff de las bailarinas ahora. Ah, estará con nosotros entonces acompañándonos todas las noches, qué bien. Bueno, ahora vamos a presentar a una pareja de famosos de Santa Cruz. Lo conocieron, llegó y se hizo querer para todos. Alex Durañona, bailarín, modelo, ex participante del reality Rojo en Paraguay. Y con la famosa y polémica, ella es Erika Roca, bailarina del staff y famosa de Jugamos. Y vuelve a la pista, quiere revancha, el señor Fabricio Dos Santos. Modelo independiente y campeón de fitness. Y está acompañado de la famosa Constanza Covalenco, bailarina y modelo independiente. Continuamos, esta vez les presentamos a la pareja de famosos de Santa Cruz. Ustedes lo vieron como jurado, pues ahora nuevamente estará bailando. Es capitán del equipo Rojo en Jugados y ex jugador del Bailando, Mario del Alcázar. Estará acompañado de la famosa Mariana Pinedo, modelo y ex participante de un reality de competencia. Y desde La Paz, desde el Super Deportivo, el señor Pablo Bustillo. Conductor del Mañanero en La Paz y también del Super Deportivo. Acompañado de su soñadora Micaela Quiroz, que tiene 20 años y es representante de La Paz. Continuamos, pareja de famosos de Santa Cruz, claro que lo conocen. Sebastián Puz, conductor del programa Bigote y Personal Coach. También estará bailando con la hermosísima bailarina Daniela Suárez. Bailarina del Estad y competidora de Jugados. Y a continuación desde La Paz, pareja de famosos, Lachimo Salas. Conductora de televisión, locutora y actriz de teatro. Acompañada de su famoso Nils Quinteros. Conductor de televisión, modelo, bailarín, ganador del reality de Operación Fama. Ahí sí que nos acompaña y tiene su barra. Y por último, pero no menos importante, como lo dice Rocavado, la pareja de famosos de Santa Cruz presente. Ella fue Miss Benny, Miss Bolivia y Reina Hispanoamericana 2014. Romina Rocamón, que esta noche con nosotros estará con el famoso también. Carlos Leaño, bailarín, modelo y exconductor de televisión. ¡Guau! ¡Qué hermoso! ¡Cuántas personalidades, cuántos famosos, nuevos soñadores, nuevas historias! Usted no se puede perder ni un solo detalle de este gran estreno. Y hoy bailan cuatro de estas veinte parejas. La primera presentación, así que pedimos por favor a la China. Nadie sabe seguro de quién iba a bailar. Esto es sorpresa, ¿no? O sea, para cada uno de los participantes que le toque, a su suerte. Exactamente. Y debe ser muy difícil abrir la pista. Debe ser muy difícil abrir la temporada. Que no me toque, que no me toque. Mirá los dedos como los cruzan. Con miedo, con miedo. Atención, esta noche se abre con el ritmo Latin Mix. Y cuando yo nombre a las parejas les voy a pedir que vengan acá adelante y se paren justo atrás de nosotros. Y la primer pareja en bailar el ritmo Latin Mix esta noche en el estreno es la pareja de Romina Rocamonque y Carlos Leaño. ¡Ay! Vamos a ver cómo bailan. Se va a estrenar en la pista. Y han generado mucha expectativa a ver qué es lo que dice el público de esta pareja luego de verlos bailar por primera vez. Esta noche también... Estará bailando con nosotros Crescensio Choque y Nita Mamani. Mirá la cara de Crescensio. ¡Ay, ay, ay! Le tocó Crescensio. ¡Ay, ay, ay! Le tocó esta noche. Por favor, a su posición. Van a ver bailar a Crescensio debutando en el Bailando por un Sueño. Con el ritmo Latin Mix hoy día también baila nueva famosa, ya consolidada como famosa, Tania Marzana y Pepe Márquez. Se ganó el cariño del público. Totalmente. Campeona y esta noche debuta como famosa junto a Pepe Márquez. Y también esta noche estará bailando Nicol Salte y Carlos Gutiérrez. Los Ositos estrenan esta noche en la pista. Vamos, dice, y se están haciendo pide, te digo. Es muy difícil abrir la pista. Es muy difícil y sobre todo con todo el correteo, con todo el tema de vestuario. El canal está repleto. Los camerinos no dan abasto. No, nada, nada. Y es que la verdad es que hay mucha, pero mucha gente trabajando para llevarle lo mejor de lo mejor. Pero tanta felicidad. Bueno, todavía no conocen quiénes estarán desburados, ¿no? Eso luego de la pausa. Antes te tengo que dar un consejo de la mano de la mejor aerolínea de todo el país. Estas son millas.